Pues es muy preocupante porque con relación al año anterior, en donde se empezaron a generar protocolos precisamente para cómo actuar en la escuela, sobre todo en el método de prevención hacia los mismos alumnos, hacia los papás y hacia nuestros docentes. Entonces sucede que este es un hecho lamentable porque al igual que todos pensamos que no va a suceder, pero sí sucede. Entonces precisamente están esos protocolos donde ya está interviniendo la Secretaría de Educación. Ya primero en lo que concierne cuando es un hecho menor se debe de atender en el plantel. Cuando en este caso no lo es, pues entonces lo van a atender las autoridades de seguridad y posiblemente en este caso intervenga DIF Estatal a través de la Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes, que ese caso sería el rubro que ellos tratarían. A partir de lo ocurrido, ¿la Secretaría de Educación intensificará los programas de operación mochila, su aplicación en otras escuelas? Yo creo que esto es un llamado para los padres de familia. Recuerden que nosotros siempre les hemos dicho que respetamos a los niños, pero también es necesario que los papás nos apoyen, colaboren con nosotros, para que esa mochila segura sea desde casa. Es decir, que desde la casa sepamos qué es lo que traen nuestros hijos, qué es lo que están portando nuestros hijos. Y creo que esa es el área descuidada, porque nosotros en lo que concierne al sector educativo, pues estamos haciendo la labor de prevención. Pero también aquí le queremos que nuestros papás, nuestras mamás, nos apoyen con realmente atender a los menores. Gracias.